Lo primero que vas a necesitar es aceite de olivo extra virgen. Estudios muestran que el aceite de olivo disminuye los depósitos de grasa en el hígado, mejora la resistencia a la insulina y libera toxinas. El segundo ingrediente es la pimienta cayena, la cual ayuda a controlar la presión arterial, reduce el riesgo de inflamación en el hígado, previene la muerte de células hepáticas y controla el apetito. El tercer ingrediente es la cúrcuma en polvo. La cúrcuma es un antiinflamatorio natural y mejora la función hepática. El cuarto ingrediente es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana se ha demostrado científicamente que limpia y reduce la inflamación del hígado. Y por último, el limón. El limón ayuda al hígado a procesar y eliminar toxinas. Cantidades. Media onza de aceite de olivo extra virgen. Una cucharadita de pimienta cayena. Una cucharada de cúrcuma en polvo. Una onza de vinagre de manzana. Y el jugo de un limón. Mezclas todos los ingredientes hasta que se incorporen. Se toma en ayunas alternando semanas. Salud y bienestar. No olvides darle like y compartir el video.